Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una charla con los especialistas en Hands-On Testing previo al evento. Mi nombre es Blanca Moreno y el día de hoy nos acompañan de Luxoff. Así que, bueno, si todavía no se han registrado para el evento de Hands-On Testing, pueden ir a nuestra página www.handsontesting.com que tendremos un montón de charlas de testing los días 8, 9 y 10 de septiembre. Para todos aquellos entusiastas, aquellos que quieren aprender, que quieren mejorar procesos, que quieren automatizar, que quieren aprender nuevas cosas que están haciendo en la industria, pues los invitamos a que nos acompañen la siguiente semana en todo este evento. Y pues bueno, el día de hoy está conmigo Jesús Cobian de Luxoff, con quien vamos a platicar acerca de varios puntos muy importantes que ellos ya están llevando a cabo, que están viviendo, están experimentando. Y pues bueno, Jesús, bienvenido. Muchísimas gracias, Blanca. Sí. Jesús, cuéntanos, ¿cuál es tu rol en Luxoff? ¿Qué haces? Digo, para que te conozcan un poquito. Actualmente tengo dos posiciones. Una es como Delivery Director, responsable de una de las tres unidades de negocio que tiene la empresa. Representa un equipo de más o menos de 260 personas. Y la otra posición es Head of Resource Management. Es un grupo que engloba a toda la parte del IBE del punto de vista People. Somos más o menos 440 personas, una cosa así. Ok, son un montón. Digo, claro, no es como decir un millón, pero siguen siendo muchos porque, bueno, normalmente ahorita ya hay de pronto como, este, no es tan fácil crecer cuando falta tanto talento, cuando las condiciones de la pandemia nos trajo otra situación. Y entonces aquí, ahora sí que, no digo sobrevivir, mantenerse y crecer es todo un reto. Así que cuéntanos, ¿cómo les ha ido a ustedes con lo de la pandemia? ¿Cómo ven la industria? Es cierto que inesperadamente impactó de forma positiva. Yo veo dos, dos fases aquí. Al inicio, todos teníamos muchísimo miedo y empezamos a perder bastante negocio, para ser muy honesto. Pero en la segunda mitad de cuando empezó a la fecha, el negocio explotó. Creo que no solo para Luxo, para muchas empresas, empezó a haber muchísimas oportunidades. Creo que muchas empresas en el global invirtieron a tecnología y lo estamos viendo en la industria al día de hoy. Sí, yo creo que esta industria, la de software, es como bastante buena en ese sentido, porque creo que es precisamente la que creció con la pandemia, ¿no? Ahora todo mundo busca estas nuevas formas de emplearse, inclusive pues porque es una industria que paga mucho mejor que otras profesiones, ¿no? Claro. Y ustedes, ¿cómo, qué políticas siguen al respecto? ¿Cómo se trabaja con ustedes? Pues cambiamos un montón de cosas, ¿no? Porque evidentemente no podemos competir en la misma forma que estábamos trabajando antes. Lo primero que hicimos fue cambiar la política a algo que le llamamos employee driven, que es pensar en los empleados antes que en los clientes. No puedes tener clientes si no tienes empleados, ¿no? Básicamente. Claro. Entonces empezamos a tomar decisiones con base en ellos, ¿no? En sus necesidades, en las cosas que les beneficien. Y empezamos a hacer diferentes cosas de retención interna, ¿no? Primero, por ejemplo, las posiciones en Luxoft son internas por default. Tienes que demostrar que tienes que ir al mercado externo para contratar. Esto ayuda significativamente a dar más promociones a las personas que ya están en la empresa. También una inversión muy fuerte en entrenamientos. Es el presupuesto más alto que hemos tenido en entrenamientos desde que estoy en esta empresa, los últimos cinco años. Significativamente. Es más, te diría que es más que los cinco años juntos lo que tenemos este año. Este, y una, estamos invirtiendo en fomentar la conexión entre personas y empresa, que es algo súper difícil en este ambiente remoto. Que no solo sufrimos nosotros, creo que varias empresas están sufriendo. Fíjate que se me hace muy interesante esa forma de abordar la problemática porque de pronto oímos cifras como, ah, no sé, en Estados Unidos hay dos millones de vacantes, ¿no? Dos millones de vacantes que no se pueden cubrir, ¿no? Y de pronto uno como, o sea, es como especialista, pues recibes muchas ofertas, ¿no? Y entonces tienes este asunto de me voy, me quedo, qué me da la empresa, o sea, qué me retiene, ¿no? O sea, ¿por qué ama a la gente Lutz? Por diferentes cosas, quiero pensar, pero es muy difícil encapsularlo en una sola cosa, ¿no? Te puedo decir que una de las cosas de nuestras fortalezas es work content, pero tampoco te voy a mentir que somos perfectos, ¿no? Hay proyectos que no son tan buenos y otros que son muy buenos, ¿no? Le invertimos mucho al management y queremos que la experiencia de management en Lutz sea diferente, sea buena, positiva. Y creo que en diferentes foros he visto que lo estamos logrando a cierto punto, ¿no? Y también le invertimos al ambiente, aunque honestamente no es solo el tener presupuesto para hacerlo, en un ambiente remoto las dinámicas, el cómo lo implementas es un reto súper importante, ¿no? Y en eso estamos trabajando en ese momento. Sí, porque fíjate, por ejemplo, bueno, yo soy mamá, ¿no? Y de pronto para mí resulta que la comodidad de estar de forma remota es mucho mejor por las dificultades de llevar los niños a la escuela, por la forma incluso que ahora ellos viven, ¿no? Entonces también uno busca como empleos o espacios que te permitan ciertas flexibilidades, pero que tampoco te esclavicen, ¿no? Así de, sé que debes estar del otro lado de la computadora, contesta. Sí, sí, no, en ese sentido somos muy flexibles y estamos buscando como profesionalizar nuestra forma de trabajo remoto. Cuando regresemos a la oficina no vamos a regresar de ninguna forma como lo hacíamos antes, es decir, todos en la oficina por default, no. Contratamos muchas personas estos últimos seis meses que no están en Guadalajara, que ni esperamos que vengan a Guadalajara, y más o menos como el 40% de las personas que ya vivían aquí se fueron de Guadalajara durante la pandemia. Entonces es otra realidad y tenemos que adaptarnos a eso. Ok, y bueno, una de las cosas, ¿qué tan, cómo ven ustedes el mercado? Porque de pronto Luxoft, desde que yo los conozco, siempre han buscado cierto nivel técnico, ¿no? También, este, que buscan el talento, buscan personas que estén bien preparadas. ¿Cuáles son esas dificultades que también buscan o buscan resolver para poder tener a la mejor gente en sus equipos? Es una pregunta súper compleja. Seguimos teniendo los mismos problemas de siempre para contratar, ¿no? Y tampoco voy a mentir que somos una empresa muy exigente en el proceso de entrevistas, de probablemente 16, 20 personas que aplican, quedará una. Este, es un proceso complejo, le invertimos muchísimo tiempo, dinero a eso. Este, y creo que hemos, nos hemos visto beneficiados en buscar más allá de Guadalajara. Insisto, contratar personas en diferentes lugares de México, no solo en las ciudades principales, nos ha beneficiado bastante. También nos ha traído otros problemas, que varias personas en la industria están viendo. Te pongo dos ejemplos. Personas con múltiples trabajos, personas que están trabajando en dos, tres empresas al mismo tiempo, que antes ni siquiera lo imaginábamos, pero está sucediendo en este momento. Y también una falta de definición clara del trabajo remoto, definición diagonal adaptación del trabajo remoto. A veces pensamos que remoto significa donde se te ocurra, pero a veces ese donde se te ocurra puede traer problemas legales para la empresa, ¿no? Entonces, seguir el proceso correcto es clave para ser exitosos en el trabajo remoto también. Ok, ok. Y bueno, cuando ya estamos hablando de que, bueno, me estás diciendo que es relevante, este, pues las personas, ¿no? Pusieron primero a las personas antes que precisamente a los clientes, porque sin personas, o sea, sin persona en tu equipo, pues no puedes tener clientes. Entonces, este, ¿qué pasa cuando de pronto salen estas nuevas tecnologías, no? Porque a veces he visto, no, no necesariamente vacantes de ustedes, pero que, bueno, ya no necesariamente con una tecnología la gente va a tener muchos años de experiencia. Luego también, ¿qué tan abiertos son para decir, bueno, y cómo incorporamos gente para las nuevas tecnologías? Bueno, ahí, ahí honestamente nosotros nos fijamos en la experiencia, en las habilidades, en esta tecnología en especial. Contratamos personas sin título, contratamos personas que les podemos llamar senior y que tienen 23 años, y que realmente no nos fijamos en la cantidad de años en otras empresas, porque muchas veces esa experiencia sirve de poco o nada en lo que va a hacer realmente en el proyecto. Entonces, en ese sentido, somos extremadamente flexibles. Ok. Y bueno, entonces, si yo dijera, quiero aplicar a Luxof, ¿qué oportunidad tengo si a lo mejor voy saliendo de la escuela? O si ya tengo un poco más de experiencia. O sea, ¿qué oportunidades hay en general como para todos los segmentos? Creo que hay de todas, hay oportunidades para todos los seniorities en este momento, ¿no? Como creo que hay en todas las empresas. Dependerá tu conocimiento, qué tan profundo es tu conocimiento, insisto, no años de experiencia, qué tan profundo es el conocimiento que tienes en el skill en particular en el que estás aplicando, ¿no? Si eres buena, si tienes suficientemente entendimiento del por qué las cosas, pues seguramente vas a quedar sin importar que acabas de ser ahí de la empresa, por ejemplo. Sí. Soy de la universidad. Ok. Pero eso es indispensable el inglés. Ah, sí, por supuesto, sí. Bueno, en la industria, ¿no? No estaríamos, no estaríamos, no tendríamos la industria que tenemos con el mismo que tenemos sin el inglés, simplemente. Ok, ok. Y bueno, ¿cuál es la posibilidad si a lo mejor todavía no me graduo? O sea, ¿sí hay oportunidades de becarios o de internos que algunos le llaman? Estamos lanzando un programa piloto para eso. En este momento hay vacantes abiertas de interns. Estamos buscando hacer un programa no solo de contratar a alguien intern y asignar al proyecto, sino entrenarlo, formarlo y ayudarlo, ayudarla a que sea exitoso en el proyecto. Es un programa piloto en este momento y estamos lanzando otro, espero, a inicios de octubre con las universidades para jalar más interns y poder ayudarlos a crecer con nosotros. Ok, genial. Y por ejemplo, alguien, pero bueno, hablemos un poquito, ¿no? Porque, ¿cuáles son esas posibilidades de desarrollador o todos son testers? ¿O en qué perfiles se desarrollan a las personas? En este momento, desarrollo. Desarrollo software. Y para ser más específico, desarrollo software automotriz. La idea es, en octubre, lanzar algo para desarrollo web. Ok. ¿Qué tanta demanda hay en ese aspecto? Porque como que luego en Guadalajara no todo mundo desarrolla para automotriz, obviamente. Mucha, o sea, la industria automotriz es, yo diría, relativamente grande, pero concentrada en pocas empresas, ¿no? Este, vamos, Bosch, Gela, Conti, Luxoft, creo que agrupamos la mayoría de las posiciones de auto. Y en que, insisto, en volúmenes grande, a lo mejor no en variedad de empresas. Ok, ok. Bien. Y bueno, entre estas maneras de estar buscando personas, ¿cuáles podrían ser estos nuevos modelos de trabajo que ustedes tienen para ofrecer o para trabajar tanto con clientes como buscar personas? Bueno, la principal es buscamos adentro. Eso es el número uno, ¿no? La idea es promover a las personas al máximo posible. Y para eso también necesitamos que todo el mundo sea claro con sus expectativas, que es algo súper importante en este momento, ¿no? Si ya estás en una empresa y quieres pasar, no sé, de hacer front-end a back-end, ser muy claro con tu manager o, vamos, con el equipo de HR con quien corresponda en tu empresa de qué es lo que buscas hacer. Nosotros tenemos un sistema que le llamamos Skills Profile, donde pones todos tus skills técnicos, soft skills también, años de experiencia, qué tan bien te sientes usándolos, no tanto cuántas certificaciones tienes, sino tú, Blanca, cómo te evalúas a ti misma. Y con base en eso abrimos las oportunidades. Si tú dices que quieres ser front-end y te sientes bien en eso, te vamos a buscar y te vamos a ofrecer algo de front-end. Y en el modelo de trabajo, pues, estamos experimentando diferentes cosas, diferentes formas de organizarnos. No somos la única empresa, estamos buscando meter el modelo de Spotify en la industria de servicio, que es agrupar personas con base en sus skills, en chapters, y con base en cómo van hacia los clientes en guilds. Ok. O sea, por ejemplo, supongamos que Blanca buscando trabajo. Y dice, Blanca quiere ir a Luxo. O sea, ¿qué es lo que empiezas a tratar de ver primero en la persona? ¿Qué me preguntarías? ¿Qué debería yo confirmar para poder aplicar contigo? Bueno, en esos aspectos, ¿no? Bueno, primero, un reclutador o reclutadora te contacta y te platica de la posición y es el match inicial, ¿no? Realmente, si esto es lo que, Blanca, tú estás buscando, ¿no? Después tendrías una entrevista técnica para evaluar tus skills técnicos. Y luego una entrevista de CultureFit, que es tan importante como la evaluación técnica. Tú puedes ser una estrella en automation, pero si no te puedes adaptar a nuestra cultura, que es una cultura abierta, flexible y demás, pues probablemente no eres la persona correcta, aunque tengas los skills para la posición. O sea, dame un ejemplo. Bueno, quiero saber más, o sea, porque de pronto también quiero aclarar, ¿no? Hay veces que uno ya, ahorita, de la forma en que hay tanta demanda de trabajo, yo puedo creer que soy muy buena, ¿no? Entonces, también, ¿qué implica ser muy bueno? ¿Y qué significa esa cultura de, pues te ves buena onda, pero no, no te queremos? Imagínate que tienes todos los skills técnicos, ¿no? Eres buenísima haciendo lo que haces, es buenísima. Pero es importantísimo cómo metes eso al proyecto. Es decir, tú puedes ser la mejor persona del mundo, pero si no tienes skills de comunicación, de interacción, de trabajo en equipo, de honestidad, buena ética y demás, pues el proyecto no se va a beneficiar de mucho o nada, ¿no? Tenemos que asegurarnos que eres una persona que cuando vayas a entrar, vas a tener toda la libertad del mundo. Puedes tomar todas las vacaciones que tienes del día uno, pero que no vas a llegar a eso, sino vas a llegar a aportar al equipo mientras haces uso de todos los beneficios que hay, ¿no? Ajá, claro. Oye, y bueno, a lo mejor no lo mencionaste, o quisiera oír más, así, porque precisamente entre los beneficios, no sé, antes, hace un año y medio, de pronto una empresa te decía, bueno, o incluso a lo mejor ustedes también, ¿no? De ve que cómo son estas oficinas, este, ¿no? Y la verdad es que ahora uno se levanta, así como me caí de la cama y voy directo a prender la computadora, la junta, sigo en pijama, nadie le importa mi look, ¿no? Y está bien y cumplo, ¿no? Y trabajo y todo. Entonces, ahora, ¿cómo es esa parte que me hace sentir parte del look? Eso es un tema súper complejo. Yo digo que el contenido de trabajo es el rey, ¿no? E insisto, no controlamos en todos los casos el contenido de trabajo. Entonces, si tú te levantas de tu cama, te vas a la compu y no te gusta lo que haces, está súper complejo. Es un reto muy fuerte. Nosotros, como lo estamos atacando, es siendo muy abiertos en cómo te mueves a diferentes proyectos. Insisto, tú como compañera, tienes que decir si estás a gusto o no y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Partimos de la sinceridad de cada uno de los empleados. Si tú dices, no me gustó esto, está aburridísimo, me estás regresando 10 años atrás en tecnología, quiero otra cosa. Nosotros tenemos la obligación como equipo de management de buscarte algo. Y lo más seguro es que te vamos a encontrar otra cosa. Pero si tú no comunicas eso, y volvemos al tema de Culture Fit, probablemente no va a ser exitoso. O sea, probablemente la relación se va a acabar porque te vas a acabar aburriendo, vas a probablemente crear miles de escenarios en tu cabeza de que la empresa no te quiere y no hay oportunidad y demás, y te terminas yendo. Sí, fíjate que yo he visto en la industria como, o sea, uno como quien se emplea dos tipos de perfiles, ¿no? De pronto hay personas que dicen, mira, sí, yo busco un trabajo estable, desde el punto de vista de entro en mi horario, salgo en mi horario, te cumplo, te doy todo, pero quiero esa flexibilidad familiar, ¿no? O sea, mi tiempo personal es mi tiempo personal y no me busques el fin de semana. Y mientras que hay otros que, si me pones solo a picar un botón, me voy a dar un balazo y probablemente, o me pongo a hacer, como tú dices, otros trabajos u otras cosas porque me gustan los retos, me gusta que esté bien emocionante, ¿no? Sí. Lee, si le puedo agregar una capa de complejidad blanca a lo que acabas de describir, es que en diferentes etapas de tu vida vas a pasar por diferentes escenarios como los que acabas de describir. Mi esposa y yo acabamos de tener un bebé hace un año. Hace un año yo estaba en una etapa de ni me contactes, o sea, ¿no? De verdad, después de las cinco o seis no quiero saber nada de nadie. Conforme va creciendo mi bebé, pues evidentemente tengo más tiempo y puedo invertir más tiempo en la empresa, ¿no? Y hace cinco años que estaba soltero era lo que quieras. Fin de semana, no importa. Y está bien, o sea, las personas sobre las organizaciones, ¿no? De nuevo, si tú eres suficientemente buena comunicando qué es lo que tienes o cuál es la etapa de tu vida actualmente, seguramente te podamos encontrar algo que se adapte a lo que necesitas. Sí, claro, claro. Y bueno, pláticame un poquito más también acerca de los tipos de proyectos que, bueno, si se puede, esto es top secret, lo siento. Vamos a tener un envío ahí en este momento. No, no, o sea, pero esa parte atractiva, ¿no? Que de pronto es, ¿qué clase de proyectos hay allá? Eso, si son retadores, ¿no? O qué tecnologías tienen, este, o sea, ¿qué podemos encontrar en Luxo? La gran mayoría son proyectos de desarrollo, ¿no? Desarrollo tal cual. Trabajamos con nuestros clientes para generalmente extender sus productos, agregar nuevos features o, no sé, interacciones con otros sistemas, etcétera. La gran mayoría son así. Hay proyectos también, algunos de soporte. Es un porcentaje muy pequeño, más o menos como el 5%. Ah, ok. Y sí, realmente la mayoría es desarrollo de software. Las tecnologías, principalmente como yo diría todo el mercado, Java, JavaScript, C Sharp, y para QA, que creo que es la parte más relevante de la conversación, mucho de automation con N frameworks. O sea, el lenguaje que yo sepa y sé automatizar, ¿puedo buscar un lugar ahí en Luxo? Sí, sí, sí. Si eres buena automatizando, y te voy a reclutar en este momento. No, no. Si eres buena automatizando, sí, sí. Lo más seguro es que hay una oportunidad para ti acá. Ok. Y bueno, también hablando de la parte de testing, o sea, ¿cómo llevan ustedes la calidad? O sea, ¿cómo dices? Bueno, y si son buenos testers, una cosa es como de pronto eso, que tengan los conocimientos técnicos. Pero, ¿cómo ustedes, cuál es su filosofía de calidad en general? Varía muchísimo por equipo, porque mucho depende del cliente, para ser muy franco contigo. Buscamos que haya una comunicación entre las personas que tienen los skills más o menos similar, que es a donde nos estamos transformando los chapters. La idea es formar un grupo de personas que tenga un solo manager que se encargue del tema de QA, por ejemplo. Se forma una comunidad, y entre la misma comunidad se estén compartiendo conocimientos, y puedan saber quién es un senior, quién es un mid-level, no sé, qué conferencia allá afuera existe que deberíamos participar, qué entrenamientos son relevantes, etc. Nos estamos transformando hacia allá, pero en este momento depende mucho del proyecto. Ok. Y entonces, como en la parte de testers y esto, o sea, ¿todos deben de saber automatizar o no? Y es muy importante la parte de manual, o sea, ¿cuáles son estas especialidades que tienes adentro, además de saber automatizar? La mayoría es de automatización, la mayoría. Tenemos algunas posiciones que son de manual testing, son las menos, honestamente. No tengo el número en este momento, pero es lo menos que tenemos. Uno. Porque todos deben de ser automatizar. Nada, está bien, está bien. Ok. Entonces, bueno, aquí es importante. Ahora dices que puede ser remoto, y puede ser remoto también desde cualquier parte de Latinoamérica, no solamente México, no solamente Guadalajara. ¿Dónde tienen oficinas, nada más en Guadalajara? En Guadalajara principalmente, en la Ciudad de México tenemos también una oficina, pero es muy pequeña. Ok. Y contestando tu pregunta, ¿en dónde puede ser remoto? La idea es que es donde sea. Vamos, tú tienes entregables de proyectos, y pues a la hora que los entregues y cómo los entregues. Desde antes del COVID así trabajábamos, ¿no? Respecto a trabajar por objetivos, por resultados versus horas, ¿no? La diferencia, donde tenemos que ser un poco más claros, es la política del cómo. Es decir, no es como que mañana te conectes y, hola, estoy en Australia. Híjole, pero tenemos un entregable mañana, y la conexión, ¿y qué pasa si falla tu computadora allá? ¿Quién te va a ayudar? Y todo esto, ¿no? Ese proceso es el que creo que es importante para nosotros y para varias empresas. De que, Blanca, si te vas a ir a Australia, pues avísanos qué día, hay que por lo menos mitigar riesgos, que tengas un seguro allá, no te va a pasar algo, ¿no? O sea, pequeñas cosas, y no solo es, ah, oye, falló mi compu, estoy en Australia, ¿me mandas otra? Híjole, pues no es tan fácil, ¿sabes? Claro, claro, claro. Sí. Y, oye, bueno, pues es que sí es cierto, o sea, de pronto en las juntas ahora es el, hay muchos memes al respecto de, este, me falló la conexión, me escuchan, si están ahí, repiten, no te escuchamos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y, perdón, y nos pasó un caso de alguien que, que dice, oye, me mueve a Estados Unidos, ¿me mandas mi lab nueva? Guau, o sea, eso es, pues un proceso de exportación, o sea, lo vemos como, Amazon nos malacostumbró a que todo llega el siguiente día, pero, acá hay un proceso de exportación de, de, de un asset de tecnología, que hay que pagar aranceles, hay que pagar el broker, hay que justificarlo, etcétera, no es nada más como, hey, estoy acá, mándame la lab, ¿no? O un mouse, o un headset. Ok, y bueno, ¿y tú por qué podrías decir, por qué Loopsoft? ¿Por qué, por qué es mejor, o, o es más encantador que, que luego irse a otros lugares? Mira, no, no me gusta vender piñas tampoco, ¿no? O sea, eso es, depende de ti, Blanca, o sea, ¿qué es lo que estás buscando? O sea, sé muy sincera contigo misma, ¿qué es lo que estás buscando? Y checa alrededor, ¿no? En la industria, ¿qué hay para ti? Si en Loopsoft, la parte profesional te atrae, el work content te atrae, creo que hay un montón de beneficios, vamos, hay muchísima flexibilidad, un equipo de management bastante fuerte, desde mi punto de vista, una empresa dinámica, estamos agregando beneficios durante, durante el tiempo, puedes crecer, hay oportunidades para ti, etcétera, etcétera. Pero todo lo anterior no sirve de nada, si a ti, Blanca, lo que vienes a hacer no te gusta. Y fíjate, aquí te voy a hacer una pregunta, entonces ahora al revés, para ti es la pregunta, ¿tú de qué puedes decir, de qué más, del equipo que trabaja para ti, estos ingenieros que han ido formando parte de tu equipo, ¿qué es lo más orgulloso que estás de ellos? O sea, ¿por qué ha sobresalido todo el equipo? Yo creo que estoy muy orgulloso, de cómo se han puesto a la par, con el equipo de ingeniería de Estados Unidos, por ejemplo, incluso hasta más allá, incluso llegar a dictar, instrucciones de cómo hacer cosas, a personas que van, puede ser nivel arquitecto, pueden venir de Facebook, de Google, de donde me digas, y chavos de aquí de Guadalajara, se ponen tú por tú con ellos, eso me parece súper respetable, y estoy muy orgulloso del equipo por eso. Ok, ok, oye, pues está genial, hasta son así, porque no sé automatizar, podría estar ahora en Luxoff. Oye, pues te agradezco muchísimo, todo esto que nos has contado acerca de Luxoff, espero que todos los que nos han estado viendo en esta transmisión, pues también se emocionen, le busquen, vayan a la página de Luxoff, y vean las oportunidades que pueden encontrar ahí, y no sé, algo con lo que tú quieras cerrar, y decirles por último, así como para, vengan a Luxoff. Pues vengan a Luxoff, tenemos un montón de vacantes, estamos contratando como nunca en la historia de la empresa, hay muchísima variedad de oportunidades, incluso si no ven una posición que sea en el feed perfecto, pregunten, apliquen, de todos modos no cobramos por aplicación, ni buscamos que sean el feed exacto en las posiciones, somos muy flexibles en eso, y me encantaría verlos en el proceso de reclutamiento, a todos los que nos están escuchando. ¡Ya oyeron a todos! ¡Vamos a Luxoff! Pues va muy bien, pues gracias Jesús por su tiempo, gracias por acompañarnos, nos vemos la siguiente semana, en todas las charlas, por ahí también va a haber una charla de parte de Luxoff, creo, sí, ¿verdad? No recuerdo, ¿cómo se llama? Lo siento, pero por ahí vamos a estar publicando para que nos puedan escuchar, recuerden vamos a estar transmitiendo de 10 de la mañana a 8 de la noche, en horario central, en horario de México, para todos los que nos quieran ver, vamos a, también nosotros vamos a estar rifando becas para aquellos que quieren aprender, en programar Python, en pruebas de seguridad web y móvil, en fundamentos de testing, y también de API testing, entonces, para que se sumen todos, Luxoff forma parte de estos patrocinadores de esas becas, para que estén ahí, así que vayan a la página, www.handsontesting.com, se registran y pueden participar en todo esto. Gracias Jesús, nos vemos la siguiente semana, gracias a todos que nos acompañaron. Encantado, bye. Bye.